Candidatos del Partido Revolucionario Institucional al Senado de la República y diputaciones federales llegaron al Instituto Nacional Electoral para anunciar su registro de manera oficial. Va el Partido Revolucionario Institucional a presentar a sus fórmulas de candidatos al Senado de la República ante el presidente del Consejo Local, como lo establece la norma, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Elección. La Unión Martínez Rodríguez encabeza la fórmula al Senado de la República en el número uno. En segundo lugar va Gustavo Granados Corzo. Mientras al Congreso de la Unión se perfilan como candidatos en el Distrito 1, Norma Esparza, Distrito 2, José Carlos Lozano y Distrito 3, Ivón González. Lo han estado haciendo de manera supletoria y también en cada uno de los consejos, ya sea distritales para diputados, locales para senadores y el Consejo General para Presidente de la República. Acompañados de militantes y del delegado nacional por Aguascalientes, Carlos Cota, además del dirigente estatal, Enrique Juárez, se presentaron ante el vocal ejecutivo del INE, Ignacio Ruela Solvera. Además de invitados, también acudieron candidatos a reelección por el Congreso del Estado. Con imágenes de Gerardo Santoyo Paninformativo, Jesús Peralta Medina.